Bien, a ver, vamos a ver, hoy día tenemos, ¿cuánto rendimos del examen de orgánica? A ver, vamos a ver, tenemos 17 votos para el sábado a las 9 de la mañana, un voto para el lunes y 39 votos para el martes a las 9 de la mañana. Listo, entonces tenemos que en examen final de la química orgánica 3, debe ser martes 29 a las 9 de la mañana. Listo, gracias por su participación. Bien, asistencia, hoy estamos miércoles, no fui, ayer no pusimos el tema del día de ayer. Bien, lectura final sobre BBT, cierre la asignatura, ya. Y el día de hoy lo que vemos es cómo les ha ido a los compañeros. Esto es, cierre de laboratorio. Exposiciones de avance con vapor. Excelente, ya con eso estamos completas la semana. Bien, entonces, las personas que hayan hecho... Por favor, la agaste con vapor. Se me va levantando uno a uno la manito. Les agradecería muchísimo. Para darles el paso y que me puedan... Que me puedan ir enseñando lo que hicieron. Eric Ryan, ya te convierte en moderador. Para que puedas hacer... Nos puedas enseñar qué hiciste. Adelante, veamos. Inge, buenos días. Ya le comparto, ya. Tenme un segundito. Gracias, Eric. Y, la jen. Con un espacio de servicio. Tenemos un espacio de servicio. Seguimos un espacio de servicio. Vamos a ir. Quargar. La jen. Un espacio de servicio. Y es Eric Brian Ortega. Ortega Quiroga. Ya, vamos a ver. ¿Alguien más para ya tenerlo preparado? No solo tú, Jennifer, Nathalie, yo veo. Vamos a ver, ya les doy a todos la capacidad de presentar para que no cambiamos. Grace Alomé, Alejandro Leopoldo de Badeneira. Alejandro Javier Yarangam. Y Jefferson Daniel Fonseca. Va, muy bien. Gracias. 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 Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Yo hice un video, pero justo le hice antes de que usted diga que puede durar cinco minutos. Entonces, el mío dura once. Pero si le pone a por dos. Ponle, ponle para ver cómo está. A ver, veamos. Ya. Le subí a YouTube. Entonces, ya le comparto, ¿ya? Ya, dale. Ya. Entonces, bueno, me voy a silenciar ya para que se reproduzca bien el audio del video, ¿ya? Y minimízame, por favor, a mí de la ventana chiquitita. Eso. Gracias. A ver, vamos. En esta ocasión vamos a realizar un destillador casero. Los materiales que necesitamos utilizar son mangueras. En este caso son de media pulgada y de un cuarto de pulgada. Necesitamos un tubo de cobre. Es maleable. Para posteriormente lo vamos a doblar. Necesitamos un frasco. En esta ocasión yo ya he hecho los huecos. Son de un cuarto de pulgada y de media pulgada. ¿Sí? También necesitamos silicón. Yo tengo esta que es de silicón frío. Entonces, se lo voy a aplicar esta. Adicional. Necesitamos una olla de presión. Ya la quita. Le quité la pita de arriba para poder conectar la manguera después. ¿Sí? Necesitamos también una cocina o algo para impedir calor. Y... ¡Vamos! Lo primero que vamos a hacer es doblar el boicol. En esta ocasión yo voy a ocupar la misma silicona como molde para hacer el doblez. Listo. Entonces, la última parte. Me voy a doblar para poder acercar la parte de arriba del brazo. ¿Puedes hacer la velocidad normal, por favor? ¿Puedes hacer la velocidad normal, por favor? ¿Puedes hacer la velocidad normal? ¿Puedes hacer la velocidad normal, por favor? Eso. De tal forma que salga la... El tubo por la parte de arriba y por la parte de abajo también. Tiene el chongo aquí. Ahora que pueda salir el tubo. De esta forma. ¿Sí? Ahora vamos a conectar la manguera hacia el fresco. ¿Sí? Eh... Le metemos por el huequito de media pulgada. Seguimos previamente. ¿Sí? Entonces, aquí aseguramos con la silicona. Es importante decir que esta manguera va a ir conectada a la llave de agua. Entonces, para que pueda circular y siga enfriándola, vamos a conectar en la parte de abajo. Para que al momento en que se vaya llenando salga por la parte del río. ¿Sí? Entonces, va a salir... Va a seguir siempre un proceso de refrigeración. Vamos a conectar la manguera. Sigue con él. Vamos, ¿sí? Vamos. Vamos. Vamos, vamos. la última parte en la que salga el agua así va a ir a la parte de arriba del plazo vamos a esperar un momento en que se seque esta silicona y lo salimos en cambio a la parte de arriba la parte en la que voy a entrar el vapor desde la olla de la acción ya ha pasado aproximadamente unos 20 minutos entonces para asegurarme de que no haya ninguna fuga ni nada voy a poner un poco de silicona por la parte de arriba también ya ha pasado aproximadamente unos 20 minutos entonces ahora procedemos a pegar la hélice la introducimos dentro del frasco y la ubicamos más o menos en la zona que ya deseamos ponerla ya que al poner la silicona esta se va a quedar quieta y no queremos que la hélice tope con las paredes de vidrio ya que por el calor podría llegar a pesar esta se va a matar está bien Gracias. Gracias. Entonces nuestro equipo ya está completamente seco, como podemos ver aquí, y completamente sellado. Ahora lo que vamos a poder hacer es realizar el montado. Aparte de nuestro equipo también tengo este frasco donde voy a recolectar el destilado y la tapa de la media de presión que a continuación vamos a poner. ¿Listo? Tengo esta tabla para poder separar el frasco del destilado de esta manera y ponerlo así. ¿Listo? Entonces voy a proceder a ponerle el conducto y se echamos. Tengo aquí un litro de agua y hojas de eucalipto troceadas que son de las cuales vamos a extraer el aceite. Sí. Entonces vamos a... El litro de agua y las rojas. Vamos a la cocina. Y lo tapamos con... Ustedes dirán, ¿por qué pones la tapa de la cocina para este lado? Y yo diré, porque después la manguera al tener tanto calor se va a empezar a desparramar. Entonces, para que no caiga tanto, le puse la tapa ahí para que sostenga. Si. 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 Ahora ponemos esto, que va a ser nuestro recipiente en el cual vamos a obtener el aceite. Tiene esta pequeña división, que es una tabla que hice el huequito y la parte que va a salir. ¿No? La manguera de la parte de abajo del destilador. La manguera de la parte de abajo. La manguera de la parte de abajo. Tengo un tarro. Un balde. Para recolectar el agua. Para... Hay que ser en manos del planeta. Para no desperdiciar agua. ¿Sí? Entonces vamos a ponerlo por ahí, más o menos. Y listo. Voy a abrir la llave del agua para que empiece a pasar. Y mientras se vaya llenando, voy a prender la cocina para que se vaya... ¿Ven? ¿Está bien? ¿Sí? Está bien. Está bien. Está bien. Ha pasado aproximadamente una hora y media y podemos ver que la manguera todavía está... con vapor. ¿Ven? 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 El equipo sigue pasando el agua. Y pues por aquí ya podemos ver que el recolectador se ha evaporado casi en su totalidad. Aún sigue cayendo, entonces eso quiere decir que aún hay agua dentro de la olla de presión. En unos 10 minutos aproximadamente ya la apagaré para que termine el proceso. Una vez terminado el proceso de destilación, obtuvimos de nuevo el litro de agua que introdujimos en la olla de presión y además se puede notar una ligera lámina de aceite, que es lo que se logró caer en el eucalipto. Esto sería todo por el momento. Muchas gracias por verme. Dale like, suscríbete, comenta, comparte. Muy bien. Ya voy a copiarme la dirección web de tu canal. ¿Cómo se llama tu canal? Bueno, está con mi nombre, Alejo X Yaranga. Alejandro Javier. Pero ya les pongo en el chat, ¿ya? Ah, genial. Genial, genial. Muy bien. Te felicito. Un buen trabajo. ¿Cuánta cantidad de hoja de eucalipto le pusiste dentro de la olla? En hojas, cada ramita tenía unas seis, como unas cincuenta hojas, más o menos. Ya. Pero como se vio, no se obtuvo casi nada. O sea, yo viéndole de cerca sí se veía la lámina. No sé si se vio en el video, pero sí se veía una ligera, ligera lámina. Entonces, acuérdate que más o menos, dime. Ajá. No, bueno. Como observación, el agua sí olía bastante, bastante eucalipto concentrado. O sea, si me acercaba, sí me ardían los ojos por el... No, sí, correcto. Recuerda que más o menos se producen de ocho a diez centímetros cúbicos por cada kilogramo de eucalipto, ¿no? Entonces, ¿cuánto habrás puesto? Habrás puesto unos doscientos gramos de eucalipto dentro de la horita de presión, más o menos, ¿no? Cerca. Sí, entonces, claro, la cantidad que te iba a salir de aceite era muy, muy pequeñita, ¿no? ¿Ya le pusiste en el chat del grupo la dirección del video? Sí, la puse en la de la reunión de hoy. No sé si es que se ve. Déjame ver aquí en el chat. Te comento algo, Alejandro, para veces que estás interesado en participar. Este día, lunes 21 y 22, es decir, la próxima semana, con el curso de metodología de la investigación científica, vamos a hacer una presentación de los trabajos que ellos han hecho también durante este semestre de investigación. Entonces, ¿cómo es esto? Va a ser todo por Twitter, la presentación va a ser todo por Twitter. Entonces, si es que quieres, podrías también participar tú, pues, si es que no tienes Twitter, te abres una cuenta de Twitter, ¿verdad? Y pues, para que tuitees con el hashtag que vamos a poner ahí en la reunión, hoy nos ponemos de acuerdo con los chicos, ¿verdad? Y pues, para que tuitees y también des a conocer ahí tu canal. ¿Qué opinas? Bueno, sí, me interesa. Gracias por la oportunidad. Sí, nos ponemos de acuerdo con los buenos amigos de metodología de la investigación, que tengo clases hoy día a las seis de la tarde, en donde definimos qué hashtag, de qué hora a qué hora vamos a estar ahí publicitando los trabajos que ellos han hecho. Ellos van a participar con pósters y pues igual están, estás invitado tú, más también las otras personas que han hecho. Si quieren poner también, recuerdo que hicieron, alguien de este curso también hizo un video de la, de los colorantes naturales. Es que quieren participar, pues son bienvenidos. Lo único que necesitan son una cuenta de Twitter. Y pues, a la hora acordada, que ya vamos a definir hoy día con el curso a las seis, pues empezar a tuitear, empezar a tuitear, empezar a compartir. Y pues, a ver que, estos son actividades de divulgación científica, ¿no? Entonces, para ver si es que quieren, si es que quieren participar, ¿vale? Igual ya te digo, porque recuerdo que aquí en este curso hubo personas que hicieron videos de los, de los, de la, de la extracción de los colorantes, que también sería chévere si es que quieren, si es que quieren presentarlos, ¿vale? Ya, gracias Alejandro. También le voy a subir el video, porque la otra vez también hice el video de colorantes, pero solo para tu grupo, o sea, como, como, para hacer el informe. Claro, correcto. Entonces, fíjate que podrías, podrías participar con tus, con las dos cosas, ¿no? Con tu video del, del destilador y con el video de los colorantes. Genial. Y te unes a la, a la, a la exposición que se va a hacer con estos tipos de metodología. Igual está la invitación abierta para todos los que tengan material audiovisual de lo que hayan hecho, ¿no? Gracias Alejandro Javier, te felicito por el trabajo. Gracias. ¿No es cierto? Aquí voy tomando mis notas y después ya miraré la, miraré la, la valoración, ¿no? ¿Cómo le fue al, al, al amigo Eric Brian Ortega? ¿Lo lograste? Sí, 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 parece que salió. A ver, échale, échale ahí. Sí, tú también tenías algo de, de la extracción de los colorantes, recuerdo que hiciste un video, tú también. Creo que era de la rosa, el, con el, con el, con el, con el generador magnético improvisado. Exacto, si es que quieres participar, ya te digo de esto, va a ser solo dos días, la presentación en dos días, ¿no es cierto? De los posters, de las, de los videos. Si quieres unirte a la, a esta exposición virtual que vamos a hacer a través de Twitter, genial. Eres bienvenido también, igual todos los del curso, ¿ah? Todos los que tengan videos de lo que hicieron en la extracción de colorantes, son bienvenidos. A ver, dale, Eric Brian, veamos cómo te quedó. Ah, mira qué simpático esto, ¿ya? Arrastre de ucalita. Yo más me enfoqué en la experiencia que en el desarrollo del, 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 del destilador. Entonces, yo en mi caso le hice de eucalipto y también le hice de limón, porque tenía una matita de limón en mi casa y dije, vamos a ver qué pasa. Dale, perfecto, chévere. Entonces, aquí está el del eucalipto. Dale, dale, preséntalo. Ahí se puede ver el destilador. Y lo que va saliendo. Eso fue recién cuando lo prendí. Se ve que sale poco. Y ya una vez que ya coge, coge, que coge vapor, comienza a salir más. Claro, correcto, ya. Esto, esto fue del, 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 del eucalipto. Ya le muestro del limón. Dale, claro. Igual, ahí está todo. Se ve, se puede observar lo mismo. ¿Cómo se acepta la tapa del recipiente de las ollas? Es una olla de, de leche, de esas que hacen para, entonces vienen, vienen pegados, a presión. Ah, se cierra, ah, perfecto. No, no se levanta la tapa, entonces. No, no se levanta. Ah, genial, ya. Y ahí, ahí se extrajo. Se puede ver la bomba que usé. Es una bomba de, para sacar agua de bidones. Ajá, ajá. Hielo, igual, para, para aumentar el rendimiento y, 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 ahí se ve lo que se logró extraer. Bueno, una, una, una observación es que, por ejemplo, con el eucalipto se podía observar, observar el, el, una capa de aceite, mientras que con el limón no. El, o sea, o sea, el olor era muy fuerte, pero no se observaba ninguna capa de aceite. Ya. Ya le comparto las fotos. Dale. No tiene sonido a tus videos, o le, o le silenciaste a propósito el sonido. No tiene sonido, pero solo es un zumbido de la bomba. Ah, ya, perfecto. Más o menos la cantidad de hojas que pusiste en la. Uy, simpático, ¿no? Ese es el de eucalipto. Se puede observar aquí las gotas de aceite en la parte superior. Apenita se observa, pero no es. No, en físico se podría observar mejor. El destilador y la planta de limón que tengo en el patio. Correcto. Bien, ¿qué tal la experiencia? De verdad, es muy buena. Sino que, o sea, yo estaba probando con las flores, igual sale un olor full dulce, pero no se ve, no se ve aceites, no se ve, solo se ve, solo se ve con el eucalipto se logra presenciar los aceites. Entonces, me imagino que debe ser una gran cantidad de flores para poder extraer algo de eso. Sí, más o menos, ya te digo, un kilogramo de hojas te va a rendir de 8 a 10 centímetros cúbicos de eucalipto. Entonces, más o menos eso hay que tener presente, ¿no? Entonces, no tengas miedo de ponerle más hojitas dentro del recipiente este de la leche. Igual le digo al Alejandro Javier, darle más cantidad de hojas dentro de la olla de presión. Del eucalipto sí se podía extraer aceites, del que no me sorprende que no se puede, o sea, el olor es fuerte. Me gustaría saber si puedo usar también el olor del limón para poderle poner al jabón. Podrías, pero ya cuando esté bien frío, bien, bien frío el jabón, porque si no eso se va a dañar si está muy caliente. Y en la parte final. Bien. Eso, gracias. Gente, muy bien, gracias. Luego iríamos con, a ver, ¿quién me levantó la mano? Déjame ver. Este, Lerick, bueno, voy a ir de forma aleatoria porque no puedo saber quién me levantó el orden de la levantada de las manos, pero le voy a dar el paso a Grace Salomé-Quelal. ¡Qué buenos días! ¿Cómo estás? Ahorita ya hice en el PowerPoint, así que ya les voy a compartir. Genial. Bienvenido. 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 me confirman por favor si ya tal vez están viendo ahí va llegando ya se ve la presentación ya lista buenos días compañeros buenos días ingeniero les voy a presentar la extracción de aceites esenciales que he realizado primero tenemos el diagrama de equipo que como pueden observar al principio pues yo lo realicé con una olla grande porque para que pueda caber muchas hojitas de eucalipto y para poder sacar el aceite que era la parte principal esto tiene ciertos errores pero posteriormente pues los voy a ir diciendo los materiales que se utilizó luego pues se utiliza una olla de presión pero también se puede utilizar una olla normal se puede utilizar una espiral muy bien puede ser de aluminio cobre o puede realizarse de una manguera en este caso yo utilicé de una antena de aluminio para realizar mi espiral como lo pueden ver en las fotografías una manguera que pueda soportar unos 100 grados centígrados una válvula un perno un perno tuercas grande para ya les voy a explicar por qué utilicé eso un filtro de aluminio que lo lo podemos conseguir más en una tamalera yo conseguí de la tamalera de mi mami así que ya ya tenía para realizar un alambre o abrazaderas en caso de no tener pues abrazaderas utilizar un alambre un recipiente de vidrio para poder recolectar nuestro hidrolato que va a salir con el aceite y de sustancias pues agua y hojas de eucalipto y también hielo el procedimiento primero vamos a unir la manguera al espiral el espiral debemos unirlo a un recipiente donde va a servir con mi intercambiador de calor ahora en este caso yo no utilicé como que mi intercambiador si pueden ver está hecho de una caneca porque eso me permitió ya unirle unirle más con la válvula y para que para igual poder sacar el agua tal vez que un poquito se caliente y todo eso entonces acoplamos la manguera a la tapa de la olla de presión y sujetamos con el alambre abrazaderas para que no salga pues el vapor no haya escape en este caso pueden ver muy bien que al principio pues yo estuve trabajando con una con la olla normal y aparte con la olla de presión en esta diapositiva podemos observar la válvula que yo utilicé y la acoplé pues a mi a mi recipiente de a mi recipiente donde donde va a surgir este del intercambiador de calor y pues mi filtro de aluminio que como les digo es de las tamaleras pues a eso yo le puse los pernos para que haya una me quede elevado para que en el fondo esté el agua y encima pues estén mis hojas para que solo eso se haga por vapor luego vamos a poner bastante agua fría en nuestro recipiente que va a servir como intercambiador de calor colocamos hojas de eucaliptos en la olla de presión con unos dos litros de agua bueno en este caso yo utilizo dos litros de agua y sometemos a calentamiento hasta que se evapore el agua casi por completo y se puede apreciar una película en la superficie del agua aquí hay que tomar algo muy importante o sea en cuenta no hay que dejar evaporar casi todo el agua es decir ya casi en la mitad que nosotros estemos recolectando nuestro hidrolato ya se va a poder ver nuestro el poquito de aceite que nos va a salir si nosotros dejamos caer ahí mismo y ahí mismo todo todo el todo lo que se va a evaporar vamos a estar dañando nuestro nuestro aceite entonces por lo cual se recogió en diferentes recipientes aquí ustedes pueden ver como como se fue ya evaporando y el agua cada vez pues se iba calentando más por lo cual hay que agregar hielo para que esté a una temperatura igualmente en este caso como mi recipiente era grande pues batir todo el agua y con eso pues teníamos un equilibrio térmico en nuestro en nuestro sistema los resultados en los resultados pues al final del proceso vamos a observar una pequeña capa verdosa en la superficie del agua para la extracción del aceite vamos a utilizar una jeringuilla ustedes pueden ver en la primera imagen como hay una pequeña película de aceite entonces para nosotros poder extraer utilizamos una jeringuilla y pues ya en la tercera imagen se puede apreciar un pequeño volumen de aceite a continuación pues ya se se presenta como quedó el resultado ya de nuestro aceite y la verdad es muy pequeño comparado con la cantidad de hojas que se puso entonces igualmente o sea la extracción no fue tan eficiente pues porque igual tiene un poquito de agua pero lo que sí me llamó mucho la atención es que el aceite es muy qué se puede decir como un poco compacto muy no como el aceite tal vez normal sino muy espesito a continuación se presenta el hidrolato que se que se obtuvo que son los dos litros mismos de agua igual este tiene una concentración casi parecida a lo mismo que se obtiene del aceite es un olor muy fuerte y y eso se les podría decir ahora les voy a presentar los errores en la extracción de aceite esencial de pino utilizando una olla normal porque al principio pues yo realicé con pino pero lo que solo pude conseguir es hidrolato más no y una pequeña película de aceite pero pero no más o sea no como el anterior del eucalipto el primer error de aquí es que no no tenía cubierto todo mi espiral para refrigerar la segunda es que al utilizar la olla de presión perdón al utilizar la olla normal si hubo fugas pero esto no quiere decir que no se la haya sellado se le puso un empaque también con alambres y todo pero sin embargo hubo fugas pero hay que tomar en cuenta de que también las pérdidas no son tan tan grandes porque estas estas pérdidas solo fueron casi por un minuto dos minutos y luego funcionó tal cual como una olla de presión y luego también y lo que se obtuvo pues es los hidrolato el hidrolato de pino otra cosa muy importante igual es la posición del espiral si la posición del espiral no está bien no me va a arrastrar el vapor no va a haber un arrastre de vapor se va a quedar como que en la mitad de la de la manguera se va a quedar nuestro líquido entonces eso hay que tomar muy en cuenta y esa fue mi presentación espero que les haya gustado te felicito Grace la verdad por el por el trabajo utilizaste dos términos que hay que hacer una una ligera corrección cuando decías que tienes un filtro no es cierto para las hojas que es la malla de la de la hoja tamalera de tu mami pues más bien sería no es un filtro propiamente dicho eso sino sería una malla una malla para separar las hojas del agua es una muy buena idea colocarle esta malla como separación para que sea el vapor el que va tomando contacto con las hojas entonces ahí se dan dos fenómenos primero de que el vapor tiene que dilatar las paredes celulares y después de que dilata las paredes celulares de las hojas empiece el arrastre entonces claro ahí el problema venía en que tenías muy poquita cantidad de agua dentro apenas dos litros yo pienso que tu equipo el que hiciste con el eucalipto que es parecido al que hizo el 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 Alejandro Javier y el Eric Brian si no le colocas el separador lo cierto de la tamalera de tu mami si no le pones en tu equipo más cantidad de agua o sea que estén metidas las hojas de eucalipto dentro de agua pues esto te va a ayudar te va a ayudar mejor porque al tener separada la materia vegetal necesitas más cantidad de agua y claro es algo que no puedes ir añadiendo o sea le vas cerrando o sea ya cierras tu equipo y hasta que obtener los dos litros de agua iniciales entonces yo pienso que va a dar mejor resultado si le pones metido en el agua hacerle hidrodestilación te va a dar te va a dar mejor resultado es buena la idea no es cierto de tener el serpentín en un recipiente grande ahí como es esto ustedes pueden ver el efecto de lo que es la convección del fenómeno de transferencia lo que nos decía Grace que al inicio pues el agua estaba bien pero si no se movía si no se trataba de agitar el agua dentro del recipiente que contenía el serpentín pues no se daba un buen enfriamiento por supuesto el instante en que le empiezas a mover al líquido aumentas el efecto de la convección por tanto mejoras la capacidad de enfriamiento esto es algo que lo vas a descubrir en fenómenos de transporte si es que no estás tomando ya fenómenos 1 capaz que ya estás tomando fenómenos 1 o eso es después de cálculos bueno no estoy seguro donde van los fenómenos en tu malla pero ahí vas a ver ¿cómo? después de básicos 12 no podemos coger 12 meses es más después entonces bueno tengan esto presente del experimento que nos hizo que nos hizo Grace me parece genial la verdad les felicito a las 3 personas que hasta ahora me han presentado pero ya te digo estas correcciones simplemente en los términos Grace no es porque esté mal sino es prudente hacer las correcciones ¿de acuerdo? se ve el efecto de la convección en la transferencia de calor en tu serpentín ¿verdad? el aceite esencial de pino depende muchísimo del estado de madurez del pino ¿de acuerdo? no es tanto como el eucalipto el eucalipto pues poco o sea no le da mucho hay diferencia pero no tanta en el estado de juventud o de madurez de las hojas mientras que en el pino sí hay momentos hay estadios en el pino que es mucho más aromático que cuando ya está maduro el pino ¿vale? pero bien muy bien o sea la experiencia muy buena los términos utilizados haciendo esa pequeña corrección igual y Grace también te invito a piénsalo igual que a tus compañeros ver si es que presentas tu trabajo ya te digo con dos tweets un tweet de la mañana y un tweet de la tarde en tu cuenta de twitter utilizando el hashtag que vamos a definir hoy día con los compañeros de metodología y pues poder lanzar tu trabajo al mundo como una actividad de divulgación científica ¿no? del trabajo que se ha hecho en estos días creo que tú también Grace tenías algo de los colorantes cuando hicimos la extracción de colorantes me parece que también hiciste o sea bueno yo no hice video pero tengo todas las imágenes tal vez puedan servir o sea yo les yo les animo si quieren participar son bienvenidos son bienvenidos hoy nos ponemos de acuerdo con los chicos de séptimo y ya les pasaría yo la la información para que puedan participar ¿no? ya te digo es simplemente colocando un tweet con un hashtag y de ahí pues nos encargamos de darle de darle difusión en las cuentas de twitter bien te felicito Grace vamos a darle el paso ahora a ya les digo después miraré las valoraciones de estos chicos porque tendrán tendrán una calificación pero ya te digo esto esto no 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 era por la nota tampoco sino era yo te digo por experiencia a ver no recuerdo quién levantó primero de los tres que me restan bueno démosle el paso al Alejandro Leopoldo Riva de Neira ¿cómo estás? ya le comparto ¿cómo estás? buenos días no se te escucha se nos cortó ¿se me escucha? se me escucha no sé sí 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 perfecto ahí sí estás muy bien disculpen ¿cómo le comparto la diapositiva para toda la pantalla con el escritorio 1? sí con el escritorio 1 compartir el escritorio 1 eso genial sí se aparece bien sí yo Rivera Alejandra Rojas Alejandro de Santiago Mejía trabajaron los cuatro en grupo sí lo que pasó es que nosotros teníamos pensado esto como un informe de laboratorio pero luego usted aclaró justamente que era más como una experimentación y que teníamos que exponer entonces antes teníamos hecho en PDF para entregar con discusión y conclusiones ah vale bueno dale échale a ver veamos cómo les fue ya Ingen sí en general el equipo que nosotros realizamos fue muy improvisado no fue tan específico como los chicos que han realizado en las anteriores exposiciones y bueno entonces como digo nos basamos en la práctica de la facultad y tenemos aquí el objetivo que es la obtención del aceite esencial a través de una muestra vegetal ya listo de aquí la parte experimental los materiales que usamos como ven de fondo más o menos cómo fue armado el equipo de verdad es muy muy simple lo que utilizamos tenemos una olla de presión la botella de plástico que es la que pueden ver justo en el centro ya en la siguiente diapositiva les mostraré mejor esto un matraz que sostengo en la mano derecha y el PVC de plástico respirador fue lo único que ocupamos para realizar el enroleamiento y fue un poco complicado meterlo dentro de la botella porque no era muy espaciosa y la fuente de calor que era la cocina como tal y aquí podemos ver prácticamente el equipo como tal en la parte inferior derecha básicamente cómo iba a funcionar y en las siguientes cuatro imágenes más o menos todo lo que son los equipos iba a ocupar la la tapa de la olla de presión como tal pero era una olla funcional y mi madre como tal no no me dejó porque podría dañar y todo eso entonces ocupé una olla normal y como tiene un orificio para el punto de para que pueda salir el vapor lo acople y aquí vamos más o menos viendo cómo quedó el equipo ya armado en la parte superior izquierda puede ver que estaba preparando ya directamente lo que es el agua y las hojas pero el equipo ya armado como tal y funcionando se puede ver en la parte derecha ahí tengo prácticamente lo que es acoplado está acoplándose todavía lo que es la manguera y en sí la botella lo que hacía era cada vez que iba bajando el agua porque no le hice una conexión directa para el paso del agua lo que hice fue meter agua congelada cada cierto tiempo porque iba bajando un poco el nivel de agua entonces comenzando el proceso aproximadamente unos 15-20 minutos comenzó a existir un poco de vapor en lo que es la entrada pero el proceso sí fue bastante largo ya para ver más o menos lo que se pudo obtener en sí podemos ver aquí en esta diapositiva lo que son las burbujas que se crearon dentro de la botella por el cambio de temperatura que se estaba dando y vemos en los matraz que están en las tres fotos que están a continuación está prácticamente el goteo esto de aquí se dio dado una hora y 40 una hora y 50 dado iniciado el proceso sí fue muy largo duró hasta aproximadamente unas 3 horas para toda la extensión que le voy a dar que fue muy poca porque hubo mucha pérdida y los resultados como tal son estos de aquí como ven en la parte izquierda pueden apreciar lo que se obtuvo que fue prácticamente muy poquito lo puse al lado de una calculadora para que vean el porte de lo que conlleva la extracción que tuve y para en la parte igual la imagen de la izquierda se puede apreciar también un pequeño como aro que está dentro del vaso de precipitación pero que no se aprecia muy bien por lo que obté en pasarlo a un a un a un tubo de ensayo el tubo de ensayo si se puede ver un poco más de lo que se puede apreciar digamos del aceite pero es casi nada de lo que se pudo tener eso sí cuando estuvo en la olla de presión se colocó bastante no conté bien la cantidad en sí pero sí hubo bastante agua y bastante eucalipto que pusimos ahí y en general lo que podemos decir o concluir de todo esto es que es posible obtener el aceite esencial de equipos caseros pero no con la eficiencia que se puede obtener en un laboratorio como tal igualmente el tiempo empleado fue bastante extenso como digo fue unas tres horas y para muy poco lo que se pudo obtener como tal y eso hasta aquí llega mi presentación porque es todo lo que puedo obtener no muy bien te felicito la verdad lo que no no sé si tienes una foto del enfriador a ver cómo te quedó el enfriador con los tubos estos del oxígeno no sé si puedo apreciar aquí es en la parte ah ok 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 sí perfecto y le ibas cambiando de agua no porque no le sellaste porque si no se sí lo que hice fue congelar agua tener ya listo agua y cada vez que iba bajando un poco el nivel iba aumentando agua congelada o sea agua bien fría sí agua bien fría claro ah bien chévere claro esa es la manguerita y eso se conectaba a la manguera esta que le conecta ah claro ya lo veo está conectado a la tapa que no te dejó utilizar tu mami el agua de la tapa sí pusiste otra tapa que la acoplaste ahí pasa por la botella enfriando y después va bajando a lesling meyer verdad sí chévere muy bien todo está chévere son cosas interesantes la verdad y solo hiciste con eucalipto sí solo con eucalipto te llenaste de hojas y de agua ahí dentro sí le puse bastante porque justamente por lo que sí creo que iba a salir muy poco entonces sí le puse bastantísimo para que pueda darse y fue bastante tiempo entonces sí fue un poco complicado sí sí correcto ya perfecto oye te felicito Alejandro Leopoldo Rivadeneira tus compañeros de grupo ¿en qué te colaboraron? ¿o todo fue experiencia tuya? y después les compartiste los resultados para hacer el informe o sea dije más fue ¿cómo le explico? como un informe de laboratorio ya claro nos repartimos las conclusiones y todo eso la experimentación la hiciste tú totalmente en casa sí es que como es esta época es muy difícil para juntarnos sí no 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 claro y esa era una de las cosas que les había pedido lo que puedan hacer en casa sin gastar mayor cosa prácticamente sin gastar nada ¿verdad? y pues que puedan ver la experiencia e ir reflexionando sobre qué podrían hacer mejor ¿verdad? bien te felicito igual Alejandro Leopoldo muy bien vamos a darle el paso a Jennifer Natalie Guerrero buenos días Doc ¿me oye? sí te escucho fuerte y claro ya para compartirle también hice diapositivas sí sí no no puedo compartir ahí deberías poderes moderadora de esta de esta sesión sí 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 me confirma si puede ver me veo a mí mismo oh no pero si me minimizas perfecto dice abriendo presentación no eso no es ahora está llegando ahora está llegando Natalia no es de inmediato ahí dice Universidad Central del Ecuador Química Orgánica en una dipositiva blanca pero ya sé ahí lo tenemos ahí es bacán a ver bueno yo no hice video porque no estaba ni segura que funcionaría y eso que tengo el intercambiador de calor bueno ese es mi grupo o sea no pudimos juntarnos para hacer yo vivo en Tulcán y mis compañeros en Quito pero me acompañaron siempre en el proceso también como el anterior grupo mi compañero y pensamos que íbamos a hacer como un informe conclusiones discusión y eso bueno no le cambies Jennifer por favor déjame déjame copiar los nombres de tus compañeros o sea la experimentación la hiciste totalmente tú ¿verdad? pero ellos te ayudaron te dieron la mano para la redacción del sí perfecto adelante veamos cómo te quedó tu arrastrador de vapor ya no cambio ya cambio bueno objetivo obtener aceites esenciales a partir de fuentes naturales de extracción mediante arrastre de vapor y se no se está cambiando tan rápido como quisiera ya bueno un poco de teoría del 1.8 Cineol que es el terpenoide del eucalipto que yo obtuve lo que es la desilación por el rastro de vapor que ya conocemos la vaporización selectiva del componente volátil en una mezcla formada por esto y otras no volátiles bueno entonces yo lo que quería inicialmente era hacer una bomba de agua porque no quería que el agua se desperdice entonces quería que se retroalimente entonces con una un motorcito le iba a hacer una bomba en el primer en la gráfica 2 le conecté las pilas y funcionaba muy bien pero en el 3 vi que podía pasar si le conectaba a la directo a la toma de luz a la corriente eléctrica y no soportó el voltaje y se quemó que enfatizo que está por eso en color negro bueno entonces de un carrito ahí está el difunto saqué otro motorcito en este ya no le volví a conectar a la toma a la toma eléctrica entonces el motorcito le hice con esas pequeñas hélices de plástico y en la imagen 6 ya estaría terminado conectado con una manguera de entrada y una de salida pero se me como había mucha fuga de agua se me se mojó el motorcito y se quemó segundo motorcito muerto así que tomé la decisión de solo utilizar la gravedad para hacer la la que la entrada de agua por el intercambiador de calor en la botellita le metí agua bueno aquí están las partes que utilicé pues esa botellita donde iba a estar el agua que iba a pasar al intercambiador de calor las mangueras por suerte ya tenía un un intercambiador de calor la olla presión una olla con agua que sería el agua para hacer el enfriamiento el eucalipto en la imagen 2 el eucalipto que está ya triturado sí no sé exactamente cuánto pero ese lleno a tope ese recipiente que tenía diámetro 15 centímetros altura 6 centímetros y aproximadamente el volumen era de un litro no sé exactamente cuánto eucalipto recogí bueno utilicé el olla presión por suerte en mi olla presión se podía sacar la valvulita entonces ahí le conecté la manguera ese sería el equipo casero en el asterisco bueno no la bomba la bombita que hice se quemó pero igual estaba ahí amarrado o sea ahí estaba unido las mangueras y no tenía más y ya estaba muy tarde empecé a hacer ya en la noche entonces le dejé la bombita y donde está un asterisco ahí se unía a donde entraba el agua y salía el agua al perol que está aquí a la izquierda entonces cada vez que ya se vaciaba casi que se vaciaba la botella cogía con un recipiente y cogía el agua que regularmente le ponía hielo cogía el agua del perol y le ponía por el embudo para que para no el punto era no gastar agua entonces ahí estuvo si se demoró mucho 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 la verdad amaneció es que empecé a ser muy tarde todo y que amaneció y todavía no había casi nada de extracto entonces ahí siguió siguió el intercambiador de calor estaba que se caía entonces le amarré de las formas que pude para obtener ese ángulo que creo que era el ideal en los resultados se obtuvo el hidrolato de eucalipto 120 mililitros aproximadamente no sé exactamente no sé bueno le medí con jeringuilla apenas se distinguía un poco una lámina de aceite pero no no es visible ahí en la fotografía y cómo quedaron las cejas de eucalipto el eucalipto pues obviamente a baño maría el agua nunca se secó no se secó totalmente si quedó mucha agua todavía entonces ahí un poco de las propiedades de lo que es el hidrolato de eucalipto porque el aceite fue mínimo entonces conclusión el método de extracción por arrastreo no generó un gran rendimiento además requiere tiempo prolongado y un elevado de energía al obtener los aceites esenciales y eso fue todo bueno aquí la imagen de cómo fue el el y sí pues mis compañeros no estuvieron conmigo pero me amanecí me amanecí ahí se ve como amanece y ellos estuvieron conmigo siempre ahí ahí no sé así como que pon esto aquí y pégale esto acá ponle ahí con el con el cosito del café y todo así y eso fue cansado pero divertido ¿cuándo? ¿cuándo hiciste esto Natalia hoy? ayer no 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 ah déjeme ver cuándo son las fotos no lo recuerdo fue creo que la anterior semana para amanecer un martes cuando abriste la olla ¿no es cierto? ¿a qué te referías de poner las hojas de eucalipto en baño María? que las hojas no estuvieran en contacto con el agua pero que sí el recipiente en el que estaban estuviera en contacto con el agua déjame ver detalles ¿por qué decidiste hacer eso Natalia? el 8 de septiembre porque en el laboratorio pues en un balón ponemos el eucalipto ¿no? y en otro en otro que está abajo ponemos el agua que va a hervir y pues ese arrastre de vapor el el vapor que hierve va arrastrando todos los componentes del eucalipto sin estar en contacto con él no, sí necesita necesita el contacto Natalie de ley o sea yo pienso que te hubiera dado un buen rendimiento tu proceso si lo hubieras puesto así mezcladas las hojas con el agua todas metidas dentro de la olla de presión te hubiera dado o sea bueno no bastante aceite ¿no? pero te hubiera dado una cantidad apreciable de aceite la verdad porque se necesita el contacto entre las hojas y el agua mientras más contacto hay entre las hojas y el agua mucho mejor porque el agua cumple dos funciones primero la dilatación el agua caliente conforme se va calentando dilata la pared celular y después del vapor del agua que se genera después del arrastre ¿no? no olviden de que esta operación unitaria es formalmente hablar de una desabsorción ¿sí? no es destilación porque no estamos separando componentes por puntos de ebullición mira ese es la eso es tu video ¿no? sí ves que hice un pequeño video solo porque se veía muy bonito ponle ponle para ver cómo se ve el video ahí había mucha fuga mis mangueritas es que yo tenía pegado con cinta y la cinta por el vapor se iba desprendiendo entonces y aún así le puse fundas de todo pero igual había una fuga de vapor y eso evitaba que cayera el extracto no como que no se llenaba el tubo interior del intercambiador de calor entonces de cualquier forma trataba de que no se escape el vapor y ahí está en sí el intercambiador de calor haciendo su trabajo el agua de enfriamiento pasa por el serpentín ¿verdad? sí o por fuera del serpentín por fuera por fuera por el serpentín es un gran enfriador Natalie la verdad sí es un buen para la casa está muy bueno ese sí hay la bombita que se quemó porque en todos los puntos de unión de las mangueritas había mucha mucha fuga de agua definitivamente pero la verdad es que la idea de que ya funcione mejor con la gravedad fue muy buena idea ¿no? sí se te quemó el primer motorcito porque el voltaje de los dos de hecho sí el voltaje de las pilas es inferior al voltaje que da el cargador del celular claro sí pero la idea muy buena la idea muy buena de de no gastar agua ¿no es cierto? y se logró aunque toda la noche tuve que estar pues con una ollita pasando de de un perol a la botella pero eso eso muy bien te felicito Natalie la verdad sí ya te digo si es que todavía tienes el equipo pero ya lo debes tener desarmado completamente sí 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 podrías pensar en ver cómo le acoplas bien la manguera que sale de la olla de presión hacia el hacia el intercambiador que tienes hacia el enfriador que tienes y no importa que las hojas de eucalipto estén mezcladas con el agua la verdad ponle ahí bien o sea bien metidas en el agua ya y podrías hacer una nueva prueba ahí cuando cuando tú lo quieras la verdad eso mejoraría bastante y viendo que se te acople bien la manguera al enfriador los resultados pueden ser muy buenos no olviden siempre este valor 10 centímetros cúbicos de aceite entre 8 y 10 lo mejor 12 entonces un promedio 10 centímetros cúbicos de aceite por cada kilogramo de hoja que ustedes pongan en los equipos de arrastre con vapor ya muy bien Natalie te felicito gracias y que más detenemos al caballero Jefferson Daniel Fonseca buen día como estamos muy bien yo si yo te escucho bien Jefferson listo puede ver la presentación si ¿cómo hacemos? dale adelante buenos días con todos mi nombre es Jefferson Fonseca vamos a hacer lo que es la elaboración funcionamiento y mantenimiento de un equipo industrial de aceites esenciales e hidrolato como objetivos nos hemos planteado lo que es realizar el equipo de extracción y extraer aceite esencial e hidrolato vamos a ver primero lo que es los materiales como materiales vamos a obtener lo que es una olla de 0.4 litros a una presión de trabajo de 75.8 kilopascales esta ollita es una de las antiguas por eso te da las especificaciones las ollas actuales ya no dan ya es una olla adornada por la abuelita a la izquierda podemos ver las posibles mangueras la azul es una manguera normal de gas la de encima es una manguera de recubrimiento térmico para paso de agua caliente como todo es bueno saber vamos a saber lo que es del manual y las precauciones importantes que tiene que tener este tipo de instrumentos no las más que me llamó es si el uso es inadecuado de este aparato portátil puede resultar en lesiones personales o daños o sea te está diciendo que este equipo puede dañar puede lastimar se dice que no intentes usar la olla a una presión dentro de un horno también te dice que no utilices a un 100% la olla es verdad entonces utilizar como materiales aparte de la olla a la izquierda vemos un tarro de 8 litros de agua con su entrada libre a la derecha podemos ver una malla una malla de jardín y a la más a la derecha vemos lo que es una manguera de cobre de 1,16 pulgada vamos a ver cómo se puede adoptar la malla para obtener un círculo intentamos tener un círculo porque es complicado tener la forma ya que se hace una bola en la mitad entonces la creación del intercambiador de calor el objetivo es no utilizar ningún tipo de reflujo ni desperdiciar el agua tener varios materiales que se vayan calentando vayan transcribiendo la energía desde el agua hacia los materiales entonces vamos a experimentar primero con un alambre de cobre para no dañarlo a ver si es que entra en el contenedor entró entonces vamos a empezar a doblar lo que es la manguera de cobre hasta obtener un serpentín lo importante del serpentín es que tiene que ser como dijo compañera Grace todo uniforme diagonal hacia abajo porque si tiene una bola o un paso a desnivel se va a quedar ahí el hidrolato y el aceite y va a tener complicaciones entonces como entró el serpentín y la malla en el tanque procedemos a cerrarlo este es el intercambiador a la izquierda sin agua y a la derecha con agua entonces como sellamos el intercambiador sellamos de la siguiente manera primero colocamos a la izquierda un tapón luego colocamos un tapón más grande en el tapón luego ponemos una manguera de las azules y donde está el alambre sólido de cobre va ahí la manguera de cobre para esto y por precaución hemos decidido poner un sistema de seguridad que consta de dos llantas llantas viejas entonces vamos a hacer lo que es la implementación de los materiales para realizar estas experimentaciones se necesita agua agua blanda pero por las condiciones que estamos no podemos conseguir así que nosotros vamos a utilizar lo que es agua de clora dos días antes de la experimentación se llena dos galones de agua de las llaves se les deja ahí reposar tampoco a tapa abierta sino a un 75-80 con la intención de que el cloro se vaya a la derecha podemos ver el eucalipto si se dan cuenta el tipo de hoja se llama eucaliptus glóbulum este este compuesto es el que tiene la mayor cantidad de aceite esencial 1.8 cineol e hidrolato a la izquierda podemos ver una balanza con 207 punto gramos ¿por qué 207? porque 3.5 pesa cada funda si es que le sacamos las fundas pesa 200 arriba podemos ver cómo podemos obtener lo que es medida de entonces ¿qué hacemos? a la izquierda podemos ver cómo se implementa lo que es el agua y la planta a una a un tamaño de partícula perfecta ni muy grande ni muy pequeña lo más recomendable es poner hoja seca y aplastar el agua y la hoja para que tengan una mezcla homogénea luego a la derecha podemos poner lo que es cerrando el equipo abajo se puede ver el reverbero de la abuelita y ponemos el equipo con unas marras de anas abrazaderas de metal arriba abajo ahí se puede ver lo que es el serpentín de el condensador aquí podemos ver lo que es el lugar de corte y cosecha de la hoja como podemos ver primero se pone siempre se va la parte de abajo no la parte de arriba porque la parte de arriba está fija y si el movimiento le va a dar vamos a dañar el equipo entonces solo vamos a mover la parte de abajo adaptamos bien aseguramos colocamos encendemos el equipo encendemos el equipo y a la derecha podemos ver cómo se ve el equipo para ponerle pero ahí está y la protección siempre va a ser primero entonces podemos ver que el serpentín tiene unas llaves se ve el serpentín y ahí tiene una malla sobre otra malla con la intención de que siempre se calienten los materiales antes que el agua entonces vamos a pensar en un poco de automatización lo que es lo que es lo que es una adaptación de un reloj para medir 15 minutos y la disposición de un kilómetro para poder tomar lo que es las temperaturas entonces vamos a verificar lo que es la medición del reloj tenemos un rango de 15 minutos algo pasó si es que tuvimos un problema técnico ya entonces ahora si vamos con el funcionamiento podemos ver cada cada intervalo que yo medía la temperatura y crecía yo le ponía una bolsa de hielo para que baje entonces tenemos lo que es una botella una botella y la extracción del hidrolato nos está compartiendo la pantalla perdón a ver ya le comparto ahí 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 está ahí va llegando sí ahí está ya perdón entonces de la izquierda podemos ver cómo ingresa una botella una bolsa de hielo una cipo de hielo para controlar lo que es la temperatura y nunca poner más agua entonces ahí vemos una botella un embudo que le puse para que pueda ser recogido el hidrolato y el aceite entonces ahí podemos ver los intervalos de temperatura como cambio en la olla en la manguera de cobre y en el agua ya entonces aquí también podemos ver lo que es la capa de aceite aquí arriba la parte es un color verde y si nos acercamos cambia de color a un color medio transparente es fotosensible este aceite un poco y aquí podemos ver la colocación del hielo entonces una ficha de seguridad que nos podemos observar sobre el documento sobre el compuesto que estamos sacando nos está diciendo que es un color líquido incoloro que un color característico que puede también tener un grado de toxicidad así que tenemos que tener un poco de respeto hacia las sustancias que estamos ocupando entonces vamos a ver un poco de beneficios que ya les han dicho aprovechando el colorante de de la rosa para poder teñir pero esa es aparte entonces aquí podemos ver unas gráficas que hice con temperatura y tiempo pudiendo analizar y poder y ahí me pude dar cuenta de cómo cómo funciona el equipo se va calentando se va calentando hasta un grado de que el agua ya se va extinguiendo y ya es necesario apagar empezó a salir lo que es el hidrolato desde los 45 grados desde que hablo de los 45 minutos en adelante empieza a salir hasta los 150 minutos las temperaturas no son muy grandes así prácticamente no se podría tener la seguridad pero es aconsejable y mejor tener la seguridad las gráficas de las temperaturas por separado listo don esa es mi presentación muchas gracias bien bien Jefferson ¿cuánto cuánto de hoja más o menos le pusiste? porque buena idea la de romper la hoja y de mezclarle bastante bastante con el agua ¿no es cierto? el serpentín se ve de que no se calienta tanto el agua de la de la cesta con la malla ¿no es cierto? y le tienes que poner el hielo ¿verdad? y una buena idea y eso es por la disponibilidad de poderlo recoger sobre una botellita de cuello largo ¿no? entonces conforme iba subiendo el agua ya se vio en la separación del aceite ¿no? el aceite de eucalipto como tal no es tan fotosensible sino podría ser algún otro componente que le acompañó al aceite en la extracción pero de ahí por lo general sale de color amarillo y es verdad el instante que tomas ese aceite se destila fíjate que la estabilidad de ese aceite es de los 170 grados centígrados o sea no a menor temperatura no le pasa nada el instante en que ya destila ese aceite pues ya te queda transparente como la hoja de seguridad que que tenías tú ahí ¿no? entonces y es un aroma del 18 espectacular realmente bien bien Jefferson te felicito el pertinente de cobre el tema ¿para qué servía el relojito? ah para ir tomando las medidas con el pirómetro es que me permití me permitía hacer deberes y solo entretenerme cada 15 minutos ir a revisar por si acaso pase algo ya perfecto ¿y qué pasó con la olla de la bolita? ¿sigue funcionando o ya dejó de funcionar? sigue funcionando y está bien pero se puso de color verde ya claro por el eucalipto correcto ¿cuántos litros era medio litro la olla de la bolita ¿verdad? no son de 4 litros pero yo puse 200 gramos y 2 litros me dio 2 litros y 200 gramos ya sí entonces ¿y cuánto sacaste de aceite le pudiste ver más o menos ahí estimándole? 12 12 centímetros cúbicos o sea ¿qué es lo que se veía en la botella no es cierto? ajá sí 2 están y de hidrolato 800 el hidrolato le llaman ustedes al agua que le acompaña al aceite sí en un video que nos subió Doc ¿se acuerda? justo que nos envió la curiosidad de este experimento ahí decía hidrolato ya bueno agua con algo de aceite disuelto una solución pero bueno ya está bien perfecto medición de la temperatura excelente muy bien te felicito Jefferson y ya está ¿no es cierto? alguien más hizo la experiencia alguien más quiso convertirse en arrastrador de aceites esenciales sí de la de la experiencia propia porque les digo pasé trabajando cerca de dos años con esto de los aceites esenciales un aceite esencial que es delicioso es el famoso calipus aromático riquísimo sí el del glóbulus que nos decía es mejor el añejo que el joven para la extracción del aceite menta mejorana hierba luisa es ese aceite de la hierba luisa es definitivamente una delicia de aceite esencial algún instante cuando volvamos a la facultad chicos les enseño el equipo de extracción de aceites esenciales que estoy armando ahí en la facultad que es parte del equipo que utilicé en mi tesis de grado de ingeniero porque mi tesis de grado de ingeniero fue la obtención de aceite esencial de la rosa les enseño la trampa de extracción que tenemos en la facultad en vidrio Pyrex para que puedan hacer y si es que alguien sigue interesado en este tema ya cuando volvamos posiblemente ya no ya no estaremos en esta circunstancia de ser profesor estudiante de la química orgánica 3 si alguien está interesado pues puede venir al laboratorio trabajar en el equipo ya cuando lo terminemos de armar verdad pues para poder seguir experimentando con lo que son aceites esenciales recoger una buena cantidad de los aceites y después destilarlos destilarlos hay una columna de destilación ahí también y pues poder hacer estas experimentaciones para después pasarlos por los cromatógrafos es decir pues ir trabajando en esto muy bien algún día volveremos no sabemos cuándo pero algún día volveremos entonces tengo las presentaciones del Eric Brian del Alejandro Javier Aranga de Grace Salomequelal del Alejandro Leopoldo Rivadreira Garzón de Jennifer Nathalie Guerrero Queral y del Jefferson Daniel Fonseca Granja verdad listo ya está chicos como les decía el día lunes y martes vamos a hacer esta exposición en Twitter de la de estos posters esto es copiar una idea más o menos les voy les voy a explicar cómo funciona esto para es parte de la materia de químico orgánico de químico orgánico de metodología de la investigación pero les voy a contar de dónde salió esta idea de pues divulgar la ciencia de esta manera si es que quieren participar son bienvenidos hace una o dos semanas atrás me parece que la doctora Carolina Montero participó en la divulgación científica de la TAMX déjame ver perdón estoy aquí en el Twitter pero déjame buscarle a Carolina Montero vamos a ver para que vean más o menos cómo funcionó esto Carolina Montero Calderón Carmon Cal creo que está el usuario el título de la doctora Carolina aquí está para Montero le conocen a la doctora Montero en el sitio de la facultad entonces fíjate ella participó en este LatinxChem ¿de acuerdo? con este hashtag LatinxChem entonces ¿qué es lo que hacía? ella colocaba un poste ¿no es cierto? de la de la investigación que ella está haciendo con un tweet con una una descripción ¿no es cierto? de lo que es el tweet ¿vale? y pues se lanzaba y pues había esta esta página de aquí ¿no es cierto? LatinxChem entonces vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a hacer exactamente lo mismo que se hizo en LatinxChem o sea de que por ejemplo ellos van a los chicos de sexto semestre los que se apuntaron para esto que son como 10 personas más o menos pues están preparando el poster hoy reviso los posters para ver qué información tiene y nos pondremos de acuerdo en los hashtags que utilizar en Twitter y tuitearemos esto tuitearemos esto el día lunes y el día martes ¿vale? sí emulando esto ¿no? y pues ver qué cómo es esto qué reacciones de la de la comunidad ecuatoriana hay al respecto de esto ¿no? fíjate a Carolina le respondieron este profesor le respondió etcétera etcétera esto ¿de acuerdo? esta es la divulgación esto es lo que es divulgación científica y me parece que los trabajos que ustedes han hecho tanto en la extracción de colorantes que cuando me lo presentaron me gustó bastante y había una una persona me acuerdo de este curso no recuerdo el nombre lo debo tener escrito por ahí que hizo de varias de varias florcitas ¿verdad? les animo si quieren hacer si quieren participar de esto pues ya les doy los datos y pues igual con los videos que vi de los extractores que han hecho ¿no es cierto? pues pueden pues pueden como es esto también participar es poner un tweet si no tienes cuenta de tweet te abres una cuenta de tweet y ya está y tuiteamos esto el día el día lunes y tuiteamos el día martes pues para ver qué qué respuesta tenemos o sea hacer divulgación presencia de divulgación yo estoy yo voy a comunicar a las autoridades de la facultad que vamos a hacer esto pues para que nos puedan seguir ¿verdad? de las redes de la facultad en tal caso hacerse eco les invito si quieren participar con el tema de la extracción de colorantes ustedes también tienen la 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 tintura de los tejidos del teñino de los tejidos tienen tienen el abastre con vapor las personas que lo hicieron y tienen también el jabón no sé si es que avancen pues podrían presentar eso ya te digo y unirse a la tuiteada eso es interesante porque pues puedes como es esto compartir con tu familia con tus amigos para que vean el trabajo que se ha hecho que han hecho ustedes ¿no es cierto? en el curso de Orgánica 3 es colocar la información precisa ¿no es cierto? en Orgánica 3 hemos estudiado que se yo los colorantes y obtuvimos tales mandas un tweet con las fotos del experimento que hiciste lo cual me parece genial me parece espectacular de difundir eso es divulgación científica chicos ¿vale? entonces eso es lo que vamos a hacer el día lunes y martes 21 y 22 y pues les felicito les felicito por lo que por lo que han trabajado y pues ya estamos es lo que teníamos para el día de hoy recuerden ver las disposiciones desde compartidos toda la divulgación científica pues adelante ¿sí? no sé si tienen alguna pregunta alguna duda de aquí ya les digo nos veríamos lunes, martes, miércoles de la próxima semana para resolver dudas si es que tienen dudas de alguno de los temas que han estado estudiando y pues si no hay dudas pues ya seguimos ya están en su tiempo de reorganizar sus horarios para lo que es ya preparar todas y cada una de las materias ¿no? no se va a avanzar más materia en la química orgánica 3 definitivamente y pues ya está o sea de aquí en adelante ya solo es revisión de la materia y etc resolver dudas de ustedes y todo esto que si les naciera si no si no puedes venir a las sesiones el lunes, martes, miércoles de la próxima semana pues ya nos veríamos directamente en el martes 29 a las 9 de la mañana para el examen Grace Salomé le escucho dígame eh Doc quería aclarar algo lo que pasa les dije que yo había hecho en una olla y en la olla de presión entonces en la olla ahí se utilicé lo de la esta malla para realizar lo del pino pero en la olla de presión como ya no me alcanzó ahí si le puse ya mezclado con el agua y todo lo de las hojas por eso es que ahorita ya caigo en cuenta que si salió el aceite mientras que en la del pino en cambio ahí no no tuve nada o sea una película full pequeñita del aceite pero en cambio no tuve la eficiencia que tuve con la del eucalipto así es así es y recuerda también que el pino es algo súper especial porque depende mucho de la madurez en el cual recojas las hojas del pino también hay mucho del contenido aromático del pino en las cortezas del pino o sea es un aceite súper especial es por eso que mejor lo que se acostumbra ahora es ya pues definitivamente la el aceite de pino sintético aceite esencial de pino natural es difícil de sacarle por la parte de la planta que se utiliza pero no bien la verdad a mí me gustaron todos los proyectos que presentaron y sí o sea si tienes todavía por ahí el equipo pues ves haciendo pruebas no ves haciendo pruebas hasta encontrarle un punto en el cual pues puedas obtener una buena cantidad de aceite tu olla era un poquito más grande de la que vi de los compañeros que esa era de unos 4 litros la olla que tienes tú o de 3 no creo que de más sí es grande la olla sí entonces y Doc por ejemplo al sacar el del pino también me salió como que partículas blancas o sea al fondo me quedó una como o sea blanco me quedó en el fondo ya de a lo que saqué tal vez la agüita con el pan esta esencia me quedó en el fondo blanco entonces no no sé no sabía que era esto que me salió porque también le puse a hervir con todas las cortezas le puse cortezas y también lo del pino pues las agujitas se puede decir una pregunta Grace se secó toda el agua dentro de la olla no para la del pino no no se secó completamente entonces esa parte blanca recuerda que el pino también tiene una característica especialmente la corteza que tiene bastante resina que tiene bastante bastante resina ¿qué material es la olla? aluminio sí la olla sí aluminio la olla normal que utilicé entonces de ahí creo que podría venir Grace ese color blanco al ser resinoso el pino ¿no es cierto? la resina tiene unas buenas cantidades de ésteres de alto peso molecular y para fumar un éster necesitas tener ácidos y tener alcoholes entonces esto junto con el calor los ácidos especialmente más estos ésteres de alto peso molecular pueden hacer cierta reacción con el aluminio de tu olla ¿verdad? y de ahí pues lo que estás viendo es alguna algún precipitado de aluminio que se que se pegó a la olla ¿no? podría ser eso el color blanco que te aparece ahí ¿no es cierto? pero es más ya te digo es más por el material más por el material con reacción más porque es temperatura es llama la que está bajo la olla más la resina del pino pues posiblemente por ahí salió ese color blanco que tienes de abajo ya gracias bien tengo una manito levantada que es el señor Carlos Gonzalo Arteaga si ¿cómo está? buenos días uno ha preguntado ¿cuándo nos va a calificar la prueba de polímeros? la prueba de polímeros eh tengo que calificarles pero repetimos el próximo miércoles ¿no? sí pero es que por eso mismo o sea yo quería saber la nota para ver si es que en sí daba la prueba de recuperación o si era obligatoria esa prueba no sé fíjate que me encantaría poder darte una fecha exacta de cuándo te voy a tener calificado esto ayer en estos días desde el lunes que ya estoy ya en este modo calificación logré completar ya todas las clases de la química orgánica estoy acabándoles las diapositivas y luego ya entro a la fase de calificación entonces todavía no tengo un día exacto poco a poco irán apareciendo las notas en la virtual entonces paciencia paciencia pero espero que antes del 29 ya las tengan a sus notas seguro o sea tengo tengo 10 días más o menos ¿sí? para para calificarles entonces ahí voy ahí voy chicos paciencia seguro antes del 29 las tienen ok gracias de nada Eric Brian Ortega Eric Brian y que respecto a los deberes este yo también tuve un problema con mi computador y no se me sincronizó bien el link con el con el que puse en el en el deber pero le puse como comentario abajo el link y se puede ver que la fecha concuerda entonces quería quería decirle para para que tengan en cuenta eso ya gracias si si no hay problema o sea si el primer link o sea si están subidos dos links el primero el primero no funciona iré por el segundo correcto algo más chicos entonces creo que ya lo tenemos vale nos vemos el próximo día lunes por favor ya vayan organizando su tiempo con el tema de los de los de las preguntas si es que tienen para la próxima semana listo chicos me despido un gran día que les vaya muy bien y nos vemos el próximo lunes detener la grabación